Me encanta, estoy con mi tocaya este día y vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que me gusta muchísimo y es algo que hay que hablarlo porque creo que esta iniciativa es una de las iniciativas que más click me hacen en mi vida y en mi día a día y vamos a hablar este día con Alejandra Rivera, pues ella es comunicadora y vamos a hablar del Día Mundial de Limpieza y pues de esta campaña Let's Do It El Salvador. Muy buenos días Alejandra, contame un poquito de esto, me encanta, ya me has comentado y me encanta. Gracias, buenos días, soy del movimiento Let's Do It El Salvador, somos una organización que tiene movimiento y presencia en más de 150 países en estos momentos y todos juntos luchamos contra la problemática de la contaminación por residuos sólidos y este año todo el movimiento Let's Do It El Salvador se organiza con los demás países a nivel mundial para tener un Día Mundial de Limpieza, todos los países desde que amanezca en Nueva Zelanda hasta que el sol se oculte en Hawái, todos los países el 15 de septiembre van a estar limpiando su territorio. En El Salvador vamos a tener una limpieza el 15 de septiembre, va a ser un poco pequeña porque es fiesta de independencia, pero vamos a tener limpieza desde el 1 de septiembre iniciando con el lago de Coatepeque hasta el 30 de septiembre, limpiezas simultáneas, limpiezas con la empresa privada, con escuelas, con las municipalidades, con nuestros aliados que de hecho ayer lanzamos la campaña completa a nivel nacional donde nos acompañaron Toto, Parque Industrial Verde, Telefónica, Fundación Coatepeque y otros aliados que están con nosotros trabajando. Me gusta mucho lo que dijiste, que sea el 15 de septiembre, se me viene a la mente Ok, el 15 de septiembre en El Salvador es un día importante porque es el Día de la Independencia pero también es un día que se llena mucho de basura Así es O sea, es uno de los días en el año en donde más basura vamos a encontrar en las calles porque lastimosamente no tenemos esta cultura de limpieza y me gusta mucho empezar este movimiento desde ya y que la gente empiece a hacer conciencia de que si va a salir a las calles el 15 de septiembre a conmemorar este día y a estar celebrando el Día de la Independencia pues que no dejen la basura tirada porque al final ustedes sí están haciendo una campaña pero es algo en el que nos tenemos que unir todos los salvadoreños Sí, y ese era uno de los mensajes que nosotros teníamos, tenemos de hecho y es que ese problema, todos somos parte del problema pero todos podemos ser parte de la solución porque nos podemos involucrar desde donde nos encontremos depositando la basura en su lugar separando para reciclar que es súper importante y el 15 de septiembre de hecho estamos trabajando con algunas alcaldías para que durante el desfile podamos tener mensajes que los chicos estén presentando y estén lanzando a la población de cuidar el medio ambiente y no contaminar con basura Me gusta mucho esto Bueno, es un mes completo el que vamos a tener para poder limpiar nuestro país hemos visto las playas necesitan mucha limpieza el lado de Cuatepeque necesita mucha limpieza las calles necesitan mucha limpieza y empezar a hacer esta cultura pero si yo quiero unirme a este movimiento ¿qué es lo que tengo que hacer? Para unirse a este movimiento lo único que tienes que hacer es entrar a nuestras redes sociales que se llaman en Facebook y en Instagram como Let's Do It El Salvador nos pueden escribir en un inbox o un mensaje directo pero también, de hecho, este sábado nosotros vamos a tener una jornada de capacitación para líderes en la Universidad Doctor José Matías Delgado que es uno de nuestros aliados en esta capacitación nosotros lo que le vamos a enseñar a las personas es cómo organizar una limpieza que puede ser, por ejemplo, si a ti te gusta la playa y quisiera ser líder de limpieza de los cóbanos entonces tú nos acompañas a la jornada de capacitación te damos las directrices te explicamos cómo se separa en El Salvador de acuerdo a las recicladoras que tienen la capacidad de hacerlo y cómo liderar a una comunidad entonces después nos quedamos coordinando esta jornada de limpieza contigo y con los actores locales ya que para limpiar vamos a necesitar personas que estén viviendo en la comunidad de los cóbanos digamos, a la empresa privada y a las municipalidades entonces todos juntos vamos a limpiar ese territorio y luego nosotros nos quedamos trabajando para que eso ya no vuelva a ser necesario sino que se quede limpio entonces si nos escriben en nuestras redes sociales van a encontrar esta información de la jornada de capacitación para este sábado y también si quieren ser parte del voluntariado permanente entonces ahí está la información también llenan un formulario y nuestro equipo de talento humano se comunica con ustedes Ah, es súper fácil, ya vieron, es súper fácil los tienen que seguir en Facebook y en Instagram como Let's Let's Do It El Salvador Let's Do It El Salvador o también hay un correo electrónico info arroba LDI LDI El Salvador punto O-R-G que es donde pueden tener contacto con ellos para poder ayudar a limpiar nuestro país tienen que ser conciencia, la verdad y tienen que tomar partida en esto todos los salvadoreños olvidémonos de tirar la basura vas en el carro y tiras la basura a la calle ya no más ya no más dejar en la playa los residuos o sea, realmente tenemos que hacer el cambio en nuestro país y me gusta mucho este movimiento los felicito mucho Gracias y espero que esto siga creciendo y que no sea solo un mes sino que siempre sea un trabajo permanente para poder seguir trabajando en esto así que la última invitación para todas las personas que se quieran unir y para que estén pendientes también de todo lo que ustedes hacen y así poder limpiar El Salvador Sí, nos invito a que nos sigan en redes sociales como Let's Do It El Salvador en Facebook, en Instagram y que de verdad no tengan miedo a ser parte de la solución del país de verdad, septiembre va a ser una fiesta inmensa una fiesta cívica donde todos los salvadoreños podemos dejar un mejor país en septiembre demostrando que amamos nuestro territorio y que tenemos orgullo de ser salvadoreños Eso encanta, orgullosamente salvadoreños y así tiene que ser Alejandra Rivera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y traernos este gran mensaje y bueno, usted también tiene que hacer partida y empezar a limpiar nuestro país y sentirnos orgullosos del país que tenemos con esto nos vamos a ver